hola hola amigos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal una vez más la cocina de vero en esta ocasión les traigo una riquísima receta de postre de durazno es una rica receta muy fácil de preparar y lo que más me gusta es que son muy pocos ingredientes créanmelo está delicioso espero les guste vamos con los ingredientes para nuestra receta chicas vamos a empezar por los ingredientes para nuestro mosaico hacer nuestro mosaico va a ser muy fácil solamente vamos a ocupar dos sobres de gelatina sabor durazno o del sabor que ustedes deseen en este caso nuestra gelatina es de durazno y como pueden ver es de 4.1 onzas también vamos a ocupar un litro y medio de agua este sobre tiene capacidad para un litro de agua pero yo solamente voy a ocupar un litro de agua ya que quiero que nuestro mosaico tenga una buena consistencia que no esté tan aguadito que esté firme para la hora de cortarlo no se nos despedace chicas ahora vamos con nuestros ingredientes para nuestra gelatina de leche tengo aquí tres sobres de gelatina un bote de crema de 16 onzas esta crema si ustedes la pueden buscar en tiendas mexicanas esta es la marca que yo estoy utilizando pero ustedes pueden utilizar la marca que ustedes gusten pero en si esta la pueden encontrar en tiendas mexicanas también lo que vamos a usar será una lata de leche evaporada de 12 onzas y un litro de agua y estos ingredientes serán para nuestra gelatina de leche voy a empezar a preparar mi mosaico y como pueden ver aquí tengo mi litro y medio de agua solamente puse a hervir media medio litro este litro el agua está fría solamente puse a hervir medio litro y en este medio litro de agua hirviendo voy a poner mis dos sobres de gelatina sabor durazno voy a revolver muy bien recuerden que el agua está hirviendo está muy caliente voy a revolver por aproximadamente dos minutos para que se disuelva bien ya que tengo aquí mi gelatina que está muy bien diluida lo voy a pasar a un contenedor para llevarla al refrigerador y esto solamente va a ser para ahorrar tiempo para que agregar nuestra gelatina nuestra agua revolvemos chicas muy bien y vamos a llevar al refrigerador para que nuestra gelatina cuaje y salga un bonito mosaico yo puse la gelatina para hacer mi mosaico en refrigerador como de tres a cuatro horas usted lo pueden dejar toda la noche yo solamente lo deje eso pero después de tres horas o cuatro horas ya nuestra gelatina va a estar ya lo único que hacemos aquí va a ser picar nuestra gelatina y eso va a ser a gusto de ustedes los tamaños que ustedes quieran a hacer como pueden ver ahí miren está muy firme nuestra gelatina para hacer nuestro mosaico lo que me gusta de hacerlo de esta manera es que tú defines lo tan grande o pequeños que quieras tus cuadritos después de esto lo voy a poner en este refractario de vidrio que tengo aquí pero ustedes pueden usar cualquier cosa que tengan en casa es un ejemplo es estas charolas de aluminio si ustedes no tienen ese molde que yo tengo pueden usar una charola de aluminio lo que ustedes tengan en casita ok recuerden que para nuestra gelatina de leche yo les pedí un litro de agua y tres sobres de gelatina aquí los tengo el agua está hirviendo tiene que estar muy muy caliente y vamos a agregar los tres sobres de gelatina de durazno y vamos a disolver muy bien vamos a poner los tres ya que terminamos de disolver muy bien nuestro gelatina en nuestro litro de agua lo único que vamos a hacer es esperar a que enfríe a temperatura ambiente porque esta mezcla tiene que estar totalmente fría para cuando pongamos nuestra crema y nuestra leche cuando nuestra gelatina de durazno ya esté fría la vamos a agregar a la licuadora si ustedes tienen una licuadora muy pequeña solamente pongan la mitad y la otra mitad la van a agregar después en mi caso mi licuadora es grande así que cabe todo el litro la leche evaporada y la crema esos son los tres ingredientes que vamos a poner en nuestra licuadora y vamos a empezar a licuar ok vamos a poner toda la crema ya que licuamos la gelatina la crema y la leche evaporada vamos a agregar a nuestra gelatina de mosaico y recuerden si ustedes no lo quieren hacer en licuadora no hay problema lo pueden hacer con un agitador de globo también vamos a agregar toda la mezcla sobre la gelatina de mosaico yo estaré poniendo aquí a mi postre voy a poner rebanadas de durazno pero eso es opcional si no se lo mencioné en los ingredientes es porque esto es opcional si ustedes se lo quieren agregar pero obviamente va a estar más rico verdad así que ya después de esto lo único que vamos a llevarlo al refrigerador a que cuaje por completo y esta deliciosa gelatina o postre de durazno estará listo chicas por fin aquí tengo mi postre yo lo dejé en el refrigerador por una hora aproximadamente usted lo pueden dejar más tiempo si gustan pero yo con esta consistencia está delicioso créanme el olor que tiene es riquísimo sé que les va a gustar si usted le quieren agregar el durazno está bien y si no así solo con la gelatina de mosaico y en la crema y la leche evaporada queda delicioso chicas créanme me gustaría que cada vez que ustedes lo hicieran me dejaran en los comentarios aquí en youtube y también se pueden agregar a mi grupo en facebook la cocina de vero o seguirme en mi página también la cocina de vero también les pido por favor que le den like a mi vídeo y me dejen un lindo comentario de qué les pareció la receta nos vemos en un siguiente vídeo chicas bye bye es hora de saludos en esta ocasión les mando un cordial saludo a petra flores ella hace unos días me compartió su foto de su bonita gelatina de la receta de gelatina combinada de fruta y queso crema te quedó bellísima petra gracias por compartirme la también quiero mandar un saludo a mi manicurista melisa martínez ella hace unos diseños de uñas hermosos les voy a dejar por aquí la foto de su perfil de instagram para que ustedes sigan a melisa ya que ella hace unos diseños muy muy bonitos gracias melisa por tu lindo trabajo